Trabajamos en dos líneas, la alimentación sostenible por un lado y el arte ciudadano por otro. Lo hemos nutrido también de las problemáticas contemporáneas del mundo de la alimentación, es decir, que nos dedicamos a desarrollar sistemas de alimentación sostenibles, sostenibles para las personas, para su salud, sostenibles para la sociedad, que sean justos, equitativos y sostenibles para el planeta. Lo que buscamos a través de esa línea que se llama arte ciudadano es volver a insertar el arte dentro de la sociedad como motor para desarrollar, el pleno desarrollo de las personas, para fomentar un espíritu crítico y también como factor de innovación. Entonces trabajamos con el arte en entornos educativos, buscamos todas las dinámicas de pedagogía a través del arte, porque creemos que aportan algo muy diferencial y que incluso ese camino se nos ha olvidado, en realidad, y también buscamos mestizar ciencias, otros saberes y arte, porque en ese sector, en esa intersección, nacen cosas muy diferentes, son otras maneras de ver. Nos dedicamos únicamente a financiar proyectos, nos acompañamos como hemos podido ver, nos acompañamos para que crezcan, nos acompañamos en el proceso de desarrollar sistemas sostenibles, desde la transformación social, pero realmente nuestra misión es financiarlos. Economistas sin fronteras es para nosotras un socio que nos acompaña en el seguimiento de los proyectos. Una de las cosas que hemos visto al empezar a trabajar es que era importante para las organizaciones sociales que financiamos el aprender, el tener a alguien que les guíe en según qué paso de la contabilidad de un proyecto. La justificación de los gastos de un proyecto financiado por subvención, pues a veces no es tan sencilla. Entonces, le pedimos a Economistas sin Fronteras que fueran nuestros socios. El objetivo fundamental es el pedagógico, es el formar nuevos libreros, sobre las técnicas artesanales antiguas. Economistas sin Fronteras fue para nosotros una presencia simpática, siempre antes fue con la precaución de hacerlo todo muy bien, de hacerlo todo perfecto y que no te equivoques en nada, porque al final los temas económicos hay que debatres con muchísimo rigor, y el hecho de que te vengan a hacer una auditoría parece que asucha un poco, pero sin embargo fue muy agradable. A la Fundación Daniel Lidia Carasso el trabajar con Economistas sin Fronteras le asegura profesionalidad en los segmentos, formación a las organizaciones sociales que financiamos, y sé que me consta que es algo que valoran muchísimo. Nuestro proyecto de la Escuela de Oficios Electrosonoros es un proyecto de música electrónica y de arte sonoro, en el cual nosotros intentamos enseñar diferentes aspectos de la música electrónica y del arte sonoro, a través de la diversidad. En general trabajamos con diferentes colectivos para un poco este objetivo de acercar a la música electrónica a gente muy diversa, hemos trabajado con ancianos, hemos trabajado con niños pequeños, hemos trabajado en escuelas. El papel que juega la Fundación Carasso es fundamental, ellas fueron las primeras que creyeron en nuestro proyecto desde el principio, y fue la financiación indispensable inicial para que pudiéramos comenzar la aportación de Economistas sin Fronteras en un plano ya mucho más pragmático, por lo menos en nuestro proyecto con la evaluación intermedia, sí que nos ayudó a reorientar un poco la estructura de la financiación y cómo plantear los retos económicos del siguiente ciclo que venimos haciendo en este año. La verdad que es una suerte poder contar con personas con esa especialización que te asesoran en el camino que supone desarrollar un proyecto con una financiación económica. Hay un montón de iniciativas y un montón de personas implicadas en esas iniciativas que son absolutamente increíbles, que llegan a tener un impacto.